¿Qué lo estresa a usted? La trabasol es el congestionamiento de carros. Movimiento del transporte. La economía. El tráfico. La seguridad. Sin duda el congestionamiento vehicular estresa a cualquiera. Pero en general, ¿qué hace la población salvadoreña para minimizar los efectos del estrés? Como música clásica me voy a leer un buen libro. Tengamos un poquito de calma y eso logrará hacer un poco más tranquila la cosa dentro del estrés del tráfico. Tomarse alguna vitamina, uno. Pero, ¿qué hacer mientras se encuentra atrapado en el tráfico? Poner música y ir tranquilo. Si alguien se mete así, de repente, pues tener paciencia ante todo. Ir hablando con ella, ¿no? Pues nada, la música relaja más o menos. Ni modo, esperar. Ahorita salirme de la ciudad ya. El estrés no solo puede hacerlo sentir más irritado o agotado. Estos son solo algunos síntomas mentales. Pero, ¿cómo afecta a nuestro cuerpo? A veces me duele la espalda, me duele la cabeza. Tengo la mala, baja la presión. Me dan mareos. Todo eso siento. Bueno, ¿se pone uno un poco agresivo? Me da cólera. Sí, sí. Pasar algún episodio de estrés es bastante común, sobre todo cuando se nos presenta un desafío o problema. Este estado nos activa e impulsa a reaccionar, pero a largo plazo trae consecuencias. Lo mejor que puede hacer es permanecer positivo y tranquilo mientras atraviesa esta situación. Carla Torres, CCS Noticias.